Vámonos al tema. Localidades de la provincia de Duarte afectadas por continuas lluvias. Ahí está. Las persistentes lluvias en la provincia de Duarte han desatado preocupación en diversas comunidades con el municipio de Villa Riva. Ha emergido como uno de los puntos críticos. Autoridades locales y organismos de socorro se han unido en un esfuerzo para abordar la situación que ha provocado inundaciones en numerosas viviendas. El alcalde de Villa Riva en una rueda de prensa anunció planes para ajustar el presupuesto municipal priorizando la limpieza y el mantenimiento de los sistemas de drenaje con el objetivo de mitigar los efectos de la lluvia. En medio de este escenario, el barrio azul de esta ciudad de San Francisco de Macorís ha surgido como una de las áreas más vulnerables donde los residentes expresan su inquietud después de que el río Jaya inundara varias viviendas la semana pasada. Los moradores afirman que las autoridades no han brindado asistencia, lo que aumenta su preocupación ante posibles emergencias que pudieran producirse. La gobernadora civil y provincial en respuesta a la crisis visitó el Bajo Yuna, otra zona vulnerable donde informó sobre las acciones tomadas por las autoridades. Señaló que desde hace más de una semana se han realizado reuniones permanentes y se han distribuido raciones de alimentos en áreas afectadas. Además, destacó que comunidades como Los Contreras, Los Peinados, Sabana Grande de Hostos están incomunicadas debido a las crecidas del río Yuna y que se están construyendo muros de contención para proteger a otras comunidades de la región. Esa es la información que tenemos. Ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el papel de las autoridades en la asistencia y protección de las familias afectadas por las lluvias en la provincia Duarte? Esa es la pregunta. Háganos el feedback de 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Repito la pregunta. ¿Qué opina usted sobre el papel de las autoridades en la asistencia y protección de las familias afectadas por las lluvias en la provincia Duarte? Muy bien. Saludo a Yerlán Lantiguo. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días a todo el equipo de producción, el equipo técnico y también buenos días a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Aquí estamos. Bien, adelante con el tema. Bueno, la de nunca acabar. Sí. Porque cada vez que caen tres gotas de agua en esta zona, entonces estamos bajando, valga la redundancia, al bajo yuna a socorrer a las personas. Nosotros entrevistamos en una ocasión al ingeniero ambiental, Juan Fulvio Ureña Hijo, y él hablaba de que hay que buscarle una solución al bajo yuna. Y hablaba de abrir unos, como unos canales, hablaba de por ahí, por rincón bebedero, y preparar esta zona para que cuando llueva el agua pueda salir con mayor facilidad hacia el mar. Y es una propuesta que me gustaría, luego, atención producción, si podemos contactarlo para ver si podría venir en los próximos días a hablar de esto, porque él plantea una solución muy buena. Así como plantea la solución del drenaje en Santo Domingo, que él dice que hay que tunelar la ciudad, que así como se hicieron los túneles del metro, se pueden hacer túneles para el desagüe, el drenaje más bien. Y entonces es una propuesta que me parece digna de investigación y una propuesta que me parece digna de debate, que si alguien tiene una mejor propuesta, bueno. Porque ya de esto, yo honestamente estoy cansado de ver cada vez que caen dos gotas de agua, el gobernador o la gobernadora de turno, haciendo video, dando declaraciones de que están llevando creaciones de comida. Es el discurso, miren, yo no lo he visto, la declaración, pero es el mismo discurso. Por orden del presidente, estamos aquí en el Bajo Yuna asistiendo a las personas con raciones alimenticias, con el mismo discurso. Miren, ustedes pueden grabar cuando estaba, ¿cómo se llama? Miledis Núñez, que era gobernadora, y luego cuando estaba Juanito, y luego cuando él, el mismo discurso. Por orden del presidente, o por disposición del presidente, estamos aquí. Lo que yo quisiéramos escuchar es que por disposición del presidente, se haga un proyecto, no sé si, y eso también lo planteaba el ingeniero, Juan Fulvio, que también hay que contener los ríos, es decir, el agua hay que aprovecharla, entonces hay que contenerlo, hay que ponerle presas a esos ríos para que no llegue tanta agua al Bajo Yuna. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega toda esa agua al Bajo Yuna, entonces lo inunda. Al no encontrar por dónde salir de manera rápida, entonces se llena eso ahí, es como si fuera una especie de laguna, el Bajo Yuna completo es como si fuera una especie de laguna gigante. Y yo creo que independientemente de que vayan a las raciones, si vuelve a llover, ahora en junio, en julio, en agosto, vamos a escuchar la misma declaración de las autoridades. Porque eso es lo que le corresponde, ir en auxilio. Pero yo creo que tenemos que pasar ya a otra etapa, porque no podemos, señor, no podemos. Es de todos los años lo mismo, dos y tres veces en un año, la misma cantaleta del Bajo Yuna inundado, las raciones alimenticias, los botecitos dando vueltas, la defensa civil y todo eso. Yo creo como que ya esa parte pudiéramos, pudiéramos. Creo que tenemos la suficiente ya inteligencia y el avance tecnológico y científico para nosotros poder encontrarle una solución a esa parte. Bueno, gracias. Adelante, Carolina. Bueno, lo mismo, cada vez que tenemos esta situación, yo siempre me pregunto si en el país la gente siempre hace los comentarios de que este país es bendecido, de que Dios lo protege y todo lo demás. Porque de una manera u otra nos libramos de lo que pasa en muchos países. Es decir, el vecino país, mire lo que pasó en Brasil y otras ciudades que en estos momentos han perdido cientos y cientos de personas. Y eso tiene muchísimo que ver con el cambio climático, aunque la gente no lo crea. Entonces, ante esta realidad, muy bien que seamos bendecidos y protegidos por Dios. Pero a la realidad de la naturaleza, supongamos nosotros que aquí dure dos días de agua intensa. En helicóptero hay que sacar a la gente de todas las comunidades, porque no hay forma ni en Yola de salir de los sectores. Estamos hablando de que dura tres horas, dos horas lloviendo. Y tenemos las calles inundadas. Y esto demuestra el poco trabajo o el trabajo ineficiente y la irresponsabilidad de los ciudadanos, porque son dos cosas que van de la mano. Veíamos hace unos días haciendo los trabajos de limpieza, de las aceras y contenes, de las cañadas y demás. Lo primero es que se supone que debe de ser un trabajo constante de limpieza. Ahora, ese trabajo no va a tener los frutos ni va a tener sentido cuando no acaban las autoridades de limpiar unas aceras y que la gente venga y te tire la basura. O que aún, señores, permanecen, escuchen bien esto, la mentalidad en algunos ciudadanos de que echar las basuras, pero escucha esto, Israel, tú que no tienes unos años viviendo acá. La gente echa la basura en las aceras, en los contenes, para que el agua se la lleve y corra. Echan la funda de basura, pero por Dios. Eso quizás 50 años atrás, 30, ponle 20. Porque yo entiendo que los últimos 20, 25 años que este país ha evolucionado un tanto a nivel de conciencia y de diferentes temas, no es el dominicano campesino per se el que está en su mayoría en este país, que no sabía de las cosas, solo era comer y dormir y tener muchachos. Yo creo que la sociedad dominicana ha ido avanzando un poco en ese sentido. Pero al día de hoy, ver que podamos nosotros tener ese tipo de comportamiento, de usted tirar una funda de basura para que corra por el contenido, ahí debe de entrar el régimen de consecuencias. ¿Cómo? Buscar los mecanismos, hasta tirándole fotos a una gente cuando lo esté llevando y que se le dé algo al que esté haciendo este tipo de denuncias que es grave. Porque usted lo vea, no es una funda de basura que yo eché ahí. No, eso es mucho más grave, porque cuando se causa una inundación, o sea, inundan las comunidades, o se dañan las casas de los demás, o tenemos un trabajo mucho mayor que hacer desde las instituciones públicas por una situación que usted está causando, es un gasto de recursos. Entonces, eso por un lado, queda demostrado que no solo en San Francisco de Macorís, en Santo Domingo, en todas las ciudades o en las mayorías de ciudades, hay un trabajo muy fuerte que hay que hacer. Y esto no se resuelve, y es parte de lo que debe de seguir de segunda mano, cuando está el torrencial de agua y las comunidades incomunicadas. Ah, que le llevamos la comida, que le llevamos el medicamento. Pero nosotros debemos de trabajar, y eso yo no lo he visto. ¿Es para evitar que estas cosas sucedan? O sea, yo voy a recoger este comentario diciendo, ¿qué tienen que hacer las autoridades dominicanas? ¿Qué tienen que hacer las autoridades locales a través de la alcaldía, en conjunto con obras públicas, con todas las instituciones que tienen que ver con la limpieza de drenaje, con los desagües, con las cañadas? Eso es un trabajo en conjunto muy grande y muy importante, que debería de ser uno de los ejes principales. En ninguna propuesta, ni a nivel de alcaldía, ni a nivel presidencial, aquí se ha hablado de esto, de las inundaciones que se dan en este país con dos horas de agua, es bien, es cierto que el suelo está vulnerable, que está sensible, que ha llovido. Pero tenemos esa situación, cuando aquí hay una vaguada que cae en dos o tres horas de agua, el país está inundado. Gracias, Carolina. Miren, como decía ayer ya al principio, el problema de nunca acabar, el asunto está en que no podemos ir a solucionar lo que nosotros provocamos que se produjera. Es decir, este es un país inmediatista. Nosotros no calculamos para el futuro, sino que somos inmediatistas. Por eso ustedes ven que aquí las cosas se ven haciendo de manera muy chapucera. todas las construcciones del gobierno, de todos los gobiernos, tienen filtraciones, están mal localizadas, no han sido pensadas para el tipo de actividad que se va a desarrollar en esa construcción, en esa obra, porque somos inmediatistas, somos un grupo de gente que lo que piensa es básicamente en el momento, en el momentum, no piensa en lo que pudiera venir mañana. Por eso, por ejemplo, ahora hay una noticia ahí, creo que en el Itin Diario, uno de esos periódicos, que ya están mandando noticias en video, que en la ciudad colonial hubo una inundación ayer, ayer o antes de ayer, creo que fue, que la gente estaba escandalizada, que eso no había pasado en 500 años. Mentira, usted no sabe si pasó en 500 años. Ahora, lo cierto es que hacía mucho tiempo que no se daba y ¿por qué se dio ahora? Probablemente porque los desagües están tapados, por la cantidad de basura que tiramos a la calle. Y eso es lo que sucede, porque somos gente del momentum, no pensamos, no elucubramos hacia el futuro, sino que pensamos en el momento actual. Y eso indudablemente que nos está llevando a ser, o nos ha llevado más bien a ser una sociedad con muchísimos problemas provocados por nosotros mismos, provocados por nosotros mismos. Un individuo está construyendo y no tiene empacho en dejar en medio de la calle, ocupando media calle, 200, 300 o 500 blogs, porque él está construyendo. Y esos blogs duran un tiempo ahí, pero ahí no hay nadie que le indique a ningún conductor que venga de noche que esos blogs están ahí. Y eso es la inmediatez nuestra, lo que provoca el hecho de que no pensemos hacia el futuro. Y lamentablemente esto es así. Yo siempre he pensado, si los presidentes de la República se enfocaran en dos o tres grandes problemas nacionales, nosotros no tuviéramos tanto. Amado, yo pregunté, perdón, si tú has escuchado, porque yo no, tal vez Yerian o alguna gente que nos esté mirando, si en las propuestas de gobierno, a nivel de las municipalidades o a nivel presidencial, ¿se ha hablado de un plan complejo o completo para el país para resolver el problema de las inundaciones? No, no. No han hablado de eso. No, no. Y es un problema de primer orden, de salud, de garantía de vidas. Nosotros tenemos, nosotros tenemos o vivimos en un país que está a expensa de muchos fenómenos naturales, sobre todo la lluvia. Bueno, escúchame, Amado, el que era candidato al alcalde por el PLD en el distrito, Domingo Contreras, había presentado... Pero duró muchísimos años, dirigente, duró dos periodos. Sí, pero no era él la cabeza. Él no era el alcalde. Él no era el alcalde. Entonces, él planteaba... Mira, escuché a André Irujo de la 91, que lo oigo un poquito cuando vengo para acá. Escuché a don André Irujo decir que el proyecto que él había presentado en términos de drenaje de la capital debía de retomarse por la actual síndica. Que no sé qué es lo que es. Síndico. ¿Cómo fue? Que no le veo como el gran bombo de Carolina. Esa mujer con su papá. Una chichosa. Creo que le gusta. Es una foto con alofoque en calzones cortos y en suetecitos y chancletas y en croc. Una chichosa. Una chichosa igual que el padre. No va a pasar nada. No va a salir de ahí. Entonces, escuchaba a André y lo menciono porque es una persona que siempre ha sido muy ecuánime y equilibrada y él decía que debía de retomarse. No importa quién lo planteara. Incluso decía él, debía de tratar de que Contreras se sumara al proyecto como asesor, digamos, para que se hiciera eso, porque él entendía que era un buen proyecto para drenar rápidamente la ciudad capital. Pero es muy probable que aquí la gente, o muy probable no, la gente, los políticos van a la política alegando una serie de cosas y una serie de principios que tienen o una serie de ideas y que ellos es por la ciudad, es por el país, es por la gente, es por la que se yo qué. Ahí anda un candidato a diputado diciendo siempre al servicio de la gente que es el elogán de Telenor. Hay un plaje. Y yo nunca lo había visto, nunca había conocido a ese señor como una gente dedicada al servicio público. Pero bueno, ahí anda con un eslogan en ese sentido. Y así es todo en nuestro país. Así es todo en nuestro país. Lo que uno pide, lo que uno espera es que los políticos real y efectivamente lleguen un momento en que tengan un real interés por el servicio público, por el ejercicio del bien común, cosa que no pasa entre nosotros. por muchísimas razones que no vienen al caso y que no nos daría tiempo a hablar sobre ellas porque son muchas de verdad. De hecho, mire que hay candidatos a regidores que todavía tienen sus afichas ahí y dijeron aquí que lo iban a quitar de una vez, que iban a limpiar. Buenos días, Francis, ¿cómo tú estás? Buenos días, no me voy a dar yo por conocido de eso. Tú sabes que... Nada más no eres tú. Tú sabes que yo pagué para colocarlo y pagué el mismo monto para quitarlo. Y te estafaron. Me estafaron. Seguro que tú hiciste un recibo. Incluso... Porque en casa del herrero asado de Pablo, los abogados somos los más descuidados. No, porque tú veas, está ahí el recibo. Ah, hiciste un recibo. Sí, porque yo no puedo darle un dinero a nadie. No, no. Pues exígeselo, exígeselo. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Mira, eh... Veo que el día está... Bueno, buenos días, Carolina, Yerian y amables televidentes. Muy bonito. El día está hermoso, como todos los días, porque es una bendición de Dios que nos... Levantarnos y abrir los ojos. Y a mí la lluvia, aunque tiende a limitar, no me molesta. Nunca he dicho que hay un mal día o un día feo. Nunca lo he dicho. Nunca. Ni me sale. Entonces, espero que ya de la... de la tempestad empiece a resurgir la calma. Dos días va a durar lloviendo más. Escuche que amados decían. Entonces, qué bueno que... Pero en horas de la tarde. Pero la previsión y la advertencia con lluvias recurrentes, aunque no torrenciales, hace un cúmulo de... en el río, en la loma, en la montaña, y baja muy hondo. Y eso es lo que podemos estar reproduciendo. Está saturada la tierra. Y... ha vencido la sequía. Oye, tú pisa y el agua sube. Es decir que... En el campo, sobre todo. Aspiramos a que la naturaleza, Dios Todopoderoso, meta su mano y que nos dé el equilibrio necesario que sean las justas aguas y que el campo resurja la cosecha. en lo que tiene que ver con la parte de mitigación ha sido un tema siempre y que se advierta con pronósticos dado por la entidad que debe darlo, las autoridades se pongan a una para mitigar o para advertir lugares de riesgos que hay aún en San Francisco de Macorís y que simplemente se abordan cada vez como el pueblo. Yo pienso que es más importante prevenir. Prevenir. Porque definitivamente es impredecible muchas veces lo que se esperaba y muchas veces ha dado mucho más la torrencialidad del agua. Entonces, yo creo que lo más correcto es que la gobernación, el COE y la parte que tiene que ver con defensa civil nuestra en la provincia de Duarte advierta y tenga la anticipación de cualquier situación que se presente incluyendo las que por experiencia ya se tienen del pasado. Escúchame, Francis, mira, hay un video que mandé, lo va a poner José. Muy bien. Es un mostrando cómo estaba ayer la carretera a Naranjo Dulce y un derrumbe que hay para aquellos que vayan para allá que tengan en cuenta que la carretera está semi-tapada. Vamos a ponerlo. Semi-tapada. Así estaba ya tarde. Así estaba ya tarde. Y es un llamado también y es muy bueno para que vean cómo está la carretera que lo que debemos de hacer es ya darle continuidad y... Claro, después del estudio de impacto ambiental. Mira el derrumbe. Ah, el del lave. Cuando tengamos el estudio de impacto ambiental podemos seguir dependiendo. La ley no tiene efectos retroactivos. Esa carretera se inició antes de la ley 64. No, pues dejémoslo así como está, pero está bien ahí. No, porque la parte... Porque si vamos a seguir poniendo cosas entonces tenemos que hacer un estudio. Ciertamente que... Por eso es que Bajo Yuna se inunda porque hay gente que se mudó ahí sin un estudio de impacto ambiental. Si lo hubiesen estudiado no lo dejan mudar ahí. Bueno, hemos permitido que se creen muchos cinturones de miseria en torno a las ciudades y al río. Hemos permitido que se instalen o se formen cinturones de miseria como es el caso del Barrio Azul y toda esta parte de tensión cada vez que viene la temporada de agua. Y miren una cosa. Que conste, escústame Francis, que tú continúes, que yo estoy de acuerdo con la construcción de la carretera. Ahora bien, tiene que ser conforme a la normativa. Y si no dicen, miren, impacta aquí, podemos sembrar 200 matas por aquí y la sembramos, pero hay que buscar una solución. ¿Cómo tú piensas hacer una provincia ecoturística sin estructura? No, pero está bien. Pero lo que hay que ver es los costes. Es decir, mira, la carretera provoca este impacto. ¿Cómo lo mitigamos? Bueno, sembramos 2.000 plantas de este lado. Digo yo, porque yo no sé de esa parte. Y crearía entonces un condicionamiento a los tenedores de tierra, porque si se estabiliza mediante el mecanismo de la siembra de árboles que tengan. Las construcciones sean por ejemplo mayormente en madera. Correcto. Algo así. Porque de hecho hay que ponerle atención, sobre todo lo decía en la actividad de la asamblea general ordinaria de la fundación Lomaquita Espuela que se realizó recientemente antes de ayer en el salón de actos de la asociación Duarte que debíamos ponerle atención no solamente a la zona de reserva a los 73 kilómetros sino a la zona de amortiguamiento y la que están ocupada actualmente por personas que en el 84 fueron colocados ahí por una decisión gubernamental de Salvador Jorge Blanco pero están ahí y han impactado al área de la zona de reserva. Entonces todo esto confluye en que los estudios ambientales adecúan el trazo y la construcción de la carretera que tan necesaria es porque es una carretera que debe de ser entonces la carretera ecológica de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia entonces a todo esto es la mitigación y la advertencia de que las autoridades tomen las previsiones necesarias para que en momentos de torrenciales de todo esto y tomando en cuenta esas experiencias porque fíjate quizás el estudio se justifique en la zona que tienen debilidad y hace deslave mira lo que pasó ahí eso te permite a ti darte cuenta de que en el trazo algo ha faltado tú ves entonces yo creo que sí que la que la autoridad debe de anticipar y debe de estar atenta por más por más mínimo que digan de las torrencias ya de la de la ocurrencia de chubaco o de lluvia o de lo que sea anticiparse bien gracias francis señores vamos a contar a conectar con nuestros televidentes a través del whatsapp adelante carolina vamos a poner en pantalla la pregunta del día estamos conversando sobre las lluvias que han caído en el país y qué opina usted sobre el papel de las autoridades en la asistencia y protección de las familias afectadas por las lluvias en la provincia de Duarte elizabeth betán se nos manda esta postal hay lugares ahí que va a ser difícil llegar en elecciones todavía de los mojados que están pero mira ahí en bajo yuna los productores sacando los cerdos sacando los cerdos en bajo yuna porque se le iban a ahogar o sea arriesgando su vida a los productores eso debería de estar resuelto luisa pérez dice vamos a ver que dice luisa que vengan urgentemente a recoger la basura que está lleno de mosca por dios luisa donde que vive luisa bueno en que comunidad dice ya los canales no se están viendo en las redes dice luisa a mi ha llamado atención jorge luis paulino irca buen día mis amores en cuanto a las inundaciones lo que pienso es que los políticos de pacotilla que nos dirigen les conviene el caos la ley dice claramente a que distancia de los ríos y las costas se debe habitar que consecuencias y sus consecuencias para quien incumple lo que deben hacer es apresar los que construyen esas zonas protegidas le hacen vivienda y a poco tiempo vuelven al mismo lugar régimen de consecuencias lo que falta 3728 dice buen día de mañana sobre la basura es cierto los moradores tiran la basura a los contenes a la cañada exacto a la cañada y a los ríos me falta la ley lo prohíbe la ley 64-00 prohíbe eso el artículo 107 lo prohíbe y lo sanciona en el artículo 183 que bueno entonces si no le damos seguimiento a eso y no sancionamos a nadie que va a pasar que bueno que la sociedad me está dando la razón ya están entendiendo lo que yo decía si pero el contexto el contexto no si Francia el contexto es diferente cuando el tema de psiquión yo tenía no pero espera ahora no no ven que te voy a hablar yo ahora miren en donde yo vivo en la organización los maestros no tengo que decir la calle ni número obviamente tenían más de una semana que no pasaban y pasaron anoche y esto se puede imaginar ya se puede imaginar de organización de las aguas no no eso no se puede parar porque entonces me la como la basura eso no se justifica porque no es ahora lo que Francis plantea no es de ahora es cuando teníamos el debate en este espacio de que era que la gente tiraba la basura aquí había un problema serio en esta ciudad había un problema grave de recolección de basura un problema de la compañía y de y de y de moradores porque la gente de la compañía yo no voté o el amigo no votó por la compañía Carolina votaron por si vio votaron por si vio mira tú le recogí ahora tú le recogí ahora porque también es un asunto de inconducta tú le recogí ahora y a los dos minutos carajo está eso lleno entonces cuando ya pasó entonces ahí viene la sanción cuando ya pasó pero cuando te tienen 15 días que moral tiene una alcaldía o un mes así que para ella sancionar a quien te crea un jornal hay situaciones que limitan ahora lo que yo no sé es lo que está haciendo el alcalde ya la recogí una noche el alcalde ha dado una orden cuál es la orden de no permitir parqueo no parquearse en el parqueo del ayuntamiento yo creo que el alcalde está al lado por la restauración yo creo que el alcalde debe de reformular su idea porque no debe de ser que traiga de nuevo lo que nosotros sacamos de ahí que era el matadero de equipos viejos y el taller el taller se construyó allá y tiene el parqueo allá a donde está hoy el mercado satélite y le voy a decir algo no es posible que los regidores que son los funcionarios fundamentales del del ayuntamiento no puedan parquearse ahí encontré a Fermín muy molesto entonces los regidores desde antaños tienen sus parqueos porque son la autoridad y no para meter camiones viejos entonces el ayuntamiento tiene obligación de ofrecer parqueo en el centro de la ciudad y más si se va a su recinto lo que no debe es que las demás instituciones lo usen vamos a continuar con los whatsapp dice no voy a decir ni el número no lo pongan en pantalla esta denuncia que hace este amigo buenos días bueno él da hasta su nombre pero lo vamos a omitir de la ribera del haya dice él por favor general que envíen a la dnsd a la calle porque la droga está imperando en esa calle el amigo da su nombre dice la comunidad y dice la calle eso es un acto responsable y un acto de jarto que están por ahí hay varios temas eso es para la dnsd no para la policía si a la dnsd bueno por el general le indica atención policía nacional dnsd trata de convivir con ese ambiente porque eso no va a pasar nada continuo por la verdad ellos van y buscan dos piperos y los montan en la boca le dan un paseito por la ciudad y no pasa nada eso es así no te quedas mirándolo así sabemos que es así el último amado carolina rodríguez dice buenos días no está bien pasado te pasaste pero está bien pasado buenos días oye está bien pasado coge medio peso dice tu hermana estimada y querida carolina rodríguez buenos días mira como ella se frota la mano mira como ella se frota la mano carolina te quiero conocer te aflarte quiero conocer a carolina ella no está diciendo nada llámame donde carolina es porque tú te callas es porque tú te callas ella no está atacando a francés no esperen los próximos préstamos por las lluvias y eso iba también a referir grupos de falsante que nos gobiernan cuántas burlas aguanta este pueblo dominicano hoy amado para cerrar el presidente Luis Abinader se va a reunir con las diferentes instituciones para medir el nivel de impacto esperen el préstamo ahorita que viene claro que sí culminamos